Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como Uruguay yo quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil Tomarme un mate, bizcocha, chistar de alguarda Ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír Respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró Gracias a vos, hermosa tierra La morgan santa hoy para salir Y en esa paz, besar la novia Que un día dará y cruzar el país Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír Respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró Gracias a vos, hermosa tierra La morgan santa hoy para salir Y en esa paz, besar la novia Que un día dará hijos al país Y el tamboril irá con sus cantones Llenando de poesía mi país La morgan santa hoy para salir Gracias a vos, hermosa tierra La morgan santa hoy para salir Gracias a vos, hermosa tierra La morgan santa hoy para salir Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como Uruguay yo quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil Tomarme un mate, bizcochar, chistarle al guarra Ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír Respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró Gracias a vos, hermosa tierra La morgan santa hoy para salir Y en esa bar, besar la novia Que un día dar hijos al país Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír Respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró Gracias a vos, hermosa tierra La morgan santa hoy para salir Y en esa bar, besar la novia Que un día dar hijos al país Y el tamboril irá con sus cantones Llenando de poesía mi país Y en esa bar, besar la novia Que un día dar hijos al país